... Kawasaki presenta a su candidata al segmento de las retro o neoclásicas... ...que tanto furor está teniendo actualmente en el sector de las dos ruedas... ...y lo hace con esta Zeta 900 RS... ...y es la última integrante de la legendaria familia Zeta... ...que ya tiene más de 40 años de historia... ...este modelo además es un homenaje desde un punto de vista estético... ...a la original Zeta de los años 70... ...pero eso no quiere decir que no sea una moto moderna... ...de hecho parte de la base de la Zeta 900... ...la actual Naked Sport japonesa... ...de la que hereda motor, parte ciclo en su mayoría... ...esto la convierte en una moto capaz de ofrecer... ...altas dosis de diversión, de deportividad... ...tal y como estamos constatando... ...aquí en su presentación internacional... ...que se está llevando a cabo en Sitges, Barcelona... ...a continuación en el siguiente vídeo os vamos a contar... ...por nuestras impresiones a bordo... ...y sus principales características. Vemos detalles tributo a la Zeta 1 de los 70... ...empezando por la utilización de la misma decoración bitono... ...y el grafismo que exhiben el depósito y el colín... ...ambos con unas formas casi idénticas a la original... ...un faro frontal redondo de borde cromado... ...un piloto trasero también ovalado... ...un amplio asiento doble con elegantes costuras... ...los retrovisores redondos y un sinfín de elementos... ...que recuerdan inequívocamente a la primera Zeta... ...en el motor se observan unas culatas con aletas... ...que emulan las de un motor refrigerado por aire... ...mientras por el cuadro de instrumentos... ...parece no haber pasado el tiempo... ...la nueva RS ha sido creada a partir de la Zeta 900 actual... ...de la que hereda el motor de cuatro cilindros en línea... ...el chasis multitubular, las suspensiones... ...el sistema de frenada y las medidas de los neumáticos... ...configurando así una moto con estética de ayer... ...pero capacidades de hoy en día... ...pues hereda las bonanzas de su donante... ...paradigma de equilibrio y deportividad... ...en su categoría... ...hay algunas diferencias... ...por ejemplo pasa de 125 a 111 caballos... ...para adaptarla a una vocación más relajada... ...con un carácter ajustado... ...de forma que ahora su entrega es más pronunciada... ...a bajas y medias revoluciones... ...y pierde pulmón en el rango alto... ...el bastidor también ha recibido cambios... ...para encajar el nuevo depósito estilizado... ...el chasis estrecha en la zona delantera... ...mientras el subchasis ha sido rediseñado... ...creando un colín menos elevado... ...por primera vez una Z equipa el control de tracción... ...ofrece dos modos con posibilidad de desconectarlo... ...la iluminación utilizada es de tecnología Full LED... ...las geometrías han sido aburguesadas... ...ahora se carga menos el tren delantero... ...generando junto al manillar más elevado y cercano... ...una postura de conducción más relajada... ...además el acompañante viajará más cómodo... ...ya en carretera la RS saca a la luz... ...una de esas personalidades que enseguida engancha... ...por la honestidad y equilibrio general... ...es una moto que encontrará su hábitat natural... ...en zonas urbanas, extra radios y salidas de fin de semana... ...por carretera... ...sin embargo, su espíritu se revela más deportivo... ...de lo que aparenta cuando nos animamos... ...en algún tramo de curvas... ...esta Z900 disfrazada de clásica... ...es en realidad una máquina actual y emocionante... ...su fino y poderoso tetracilíndrico... ...tenera una oleada de prestaciones instantáneas... ...a través de un tacto muy directo... ...sus curvas de potencia y de par motor... ...están muy bien repartidas... ...se trata de un propulsor lleno... ...con mucha capacidad de empuje... ...y carente de vibraciones... ...tanto el chasis como las suspensiones y la frenada... ...están a la altura de esta mecánica... ...y ofrecen muy buenas prestaciones... ...es en general una parte ciclo... ...que trabaja en sintonía... ...aportando al conductor un feeling equilibrado y eficaz... ...es en general... ...es en general una parte ciclo... ...a la parte ciclo de ventre... ...que trabaja en sintonía... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video